Muy bien, aquí estamos en Café Rata, estamos en este hermoso salón comunal, Joan, viendo el progreso de toda esta reforma, este trabajo que comenzó hace bastante tiempo en tu gestión, ¿no es cierto?, para renovarlo, para ponerlo a tono, aprovechando los planes del gobierno que te permitieron hacerlo, tal vez algún fondo propio, pero bueno, estamos en una etapa importante ahora de este salón comunal tan importante para Café Rata. Marce, bueno, buenos días a vos, gracias a toda la audiencia por escucharnos. La verdad que es la obra más importante para nosotros en lo que tiene que ver la gestión a corto plazo, porque es el salón de todos, acá están los cumpleaños, acá están los cumpleañitos, acá están las fiestas de las instituciones, las fiestas patronales, digo, todo pasa por acá, es un espacio que es de la comunidad, y que ese espacio necesitaba una refuncionalización, necesitaba poderlo hacerlo más ameno, más funcional, decidimos invertir en un techo, es decir, en un cielo raso de Durlo, con mejor iluminación, más la mejora del parrillero, para hacerlo más inocuo, más ordenado. Así que bueno, contento porque ya estamos en la etapa final, estamos ahí en los últimos retoques de pintura para avanzar para el 10 de agosto, que va a ser la fiesta de la Peña de Santa Rosa de Lima. Así que bueno, ahí los vecinos que vengan a esa fiesta de Santa Rosa, a esa Peña, van a poder ya conocer este hermoso salón finalizado. Perfecto, buenísimo. Bueno, otra obra importante que en tu gestión tuvo ya un cierre, a pesar de que falta todavía, es el hogar, que también está funcionando, tenés gente de día que va a almorzar, recién nos cruzamos con un conocido de Chañar y de Cacerata, que también está muy contento por eso. Bueno, contanos un poco sobre el hogar. Bueno, la verdad que contento el impacto que ha tenido a corto plazo, son alrededor de 6 vecinos que van todos los días a almorzar, a merendar, y hacer actividades de recreación, y más de 24 que son los que van a retirar todos los días las viandas, y alrededor de, varía entre 10 personas, 11, las que van a hacer las actividades y que meriendan en el espacio, un espacio de contención, un espacio de acompañamiento, un espacio de poner a la vejez como un sujeto activo de la sociedad, y que eso para nosotros es el objetivo central. Taller de mosaiquismo, taller de yoga, taller desde, ahora están teniendo uno de pastelería, un taller un día de juego, y después tienen bingo, tienen carta, y lo que tiene, y uno de la memoria también, y lo que tiene también es que dentro de esos 5, también tenemos vecinos y vecinas de la localidad que lo están yendo a hacer talleres a donores, sin cobrar un peso, digo, ir con la cuestión comunitaria de dar tiempo para ir y organizar un bingo, y jugar, y se divierten, y la verdad que para nosotros eso es central, esto va a ir creciendo, esto va a haber cada vez más vecinos y vecinas que se van a sumar a este espacio, y la verdad que estamos contentos porque estamos trabajando con un sector que es muy vulnerable, que no había en la localidad estos espacios de acompañamiento, y que la verdad que el trabajo se está articulando con la Asociación Civil Hogarca Ferata, es muy importante. Así que, bueno, a seguir trabajando en ese sentido, y pudimos poner algo en marcha que después de 22 años siempre estábamos, que lo inauguramos, lo inauguramos, que faltaba un peso, dos pesos, esta vez dijimos, fuimos, avanzamos, se logró, y bueno, hoy tenemos la etapa 1 que es centro de día, funcionando, la vamos a mejorar, la vamos a seguir dándoles más actividades, para ya ir pensando de a poco en este proceso de aprendizaje organizacional, para ir ya avanzando al objetivo final, que eso sea un hogar y una residencia adultos mayores de tiempo completo. Bueno, bien, es una política de Estado, de Ferata, de muchas gestiones, ¿no es cierto? Bueno, que cada cual le ha puesto la impronta, y ha tratado de avanzar para que se pueda lograr. No, ni hablar, ni hablar, porque quizás nosotros lo que, cuando llegamos a la gestión, lo que hicimos es el ala final, que era la enfermería, la sala asistencial, más la ampliación de la cocina, pero lo demás nos nació de un repollo. ¿Qué quiere decir? Que desde el año 99, con Juan Priotti, después con Daniel Gaby, después con Fabio Rossi, digo, cada uno ha aportado significativamente a este proyecto, y que nosotros nos tocó la responsabilidad de ponerlo en marcha, en ponerlo a funcionar. Así que, bueno, contento, contento porque también es algo que los vecinos se apropian de ese espacio, colaboran, aportan. Ahora me decían que el sábado hay un chancho móvil, no hay más números ya para vender. Entonces, es lindo porque cuando uno pone a funcionar lo comunitario, cuando uno pone a funcionar algo que va direccionado al bien común, los resultados son siempre positivos. Bueno, estuvo el Ministro de la Producción, Gustavo Puccini, en Café Rata, reunido con vos, con un equipo, vimos imágenes a través de las redes, contarnos un poco la experiencia y cuáles son los objetivos. Bueno, contento por esa visita, estuvimos reunidos en el establecimiento Los Aromos de Carlos Boneto, el día sábado a la tarde, con el Ministro de Producción, con la Senadora Leticia de Gregorio, con el Secretario, el Coordinador de las Delegaciones de Gobierno en Santa Fe, Bergé, e integrante de la minoría local, es decir, todos unidos, todos trabajando por un objetivo común, abordar este tema de la conectividad con la chispa, que es para nosotros también, Marce, tomarlo como una política de Estado de la localidad, gobierno que ha pasado, gobierno que ha abordado este tema y que lo ha empujado. Para nosotros es un eje central para el desarrollo, esta conectividad, así que bueno, nos llevamos muy buenas impresiones de las reuniones, muy buena predisposición para avanzar en este proyecto, estamos dispuestos a avanzar con toda la documentación que tengamos que presentar, de hecho hoy a la mañana estuve comunicándome con gente del Ministerio de Producción para presentar lo que le falta al expediente, así que bueno, avanzar en esto, en este sueño que es de los vecinos y vecinas de la localidad, con toda la tranquilidad, con los pasos firmes, poniendo por delante el desarrollo de los vecinos y vecinas de la localidad. Seguro, fundamentalmente el interés de la conexión de la 15, con la chispa en este caso, para poder tener un acceso más directo a lo que es la 33, Venado Tuerto y toda esta región de la cual somos parte y estamos prácticamente desconectados y no hacemos el rodeo. No, no, totalmente y que... Hablamos tanto, tantas veces. Tantas veces, digo, y que se ha hablado tantas veces y que cada gobierno lo ha llevado adelante y que ha tenido hasta un consorcio que se llevó a 10 kilómetros, que se llegó a hacer, digo, y hace que esto sea una política de Estado como te planteaba. Yo siempre te decía al principio del inicio de la gestión del nuevo gobernador que me daba mucha ilusión porque conocen el territorio, porque son del sur de Santa Fe, porque saben las demandas que tenemos y la verdad que charlando con uno el sábado me decía, pensaba lo mismo que nosotros, Café Rata no puede seguir siendo el único pueblo del departamento que no pueda acceder a su propio departamento por un estabilizado, una ruta. Entonces eso te da la perspectiva que conocen la problemática local y que eso nos puede dar el empuje necesario para que esto avance. Así que bueno, vamos a trabajar, como te digo, con mucha cautela, pero con paso firme para avanzar con esta gestión importante. Joan, hace 15 días o 20, no me acuerdo bien, estuvo el gobernador Bullaro en Chañar, cuando hizo su discurso habló sobre el tema del gas, entonces aproveché en la entrevista para preguntarle sobre la idea del gas para esta región que también es una política que venimos trayendo y estoy diciéndole a todos los presidentes y en los editoriales que hablar del gas tiene que dejar de ser un tabú, tiene que ser un proyecto que esté sobre la mesa permanentemente. Hay una micro región que se ha organizado últimamente, que están trabajando, que están avanzando, y bueno, habrá un compromiso de los presidentes comunales también para hablar con el gobierno provincial, teniendo en cuenta esta idea del gobernador que ya la puso un poco en público a disposición de la gente como para decir, bueno, vamos a encargarnos, vamos a ver cómo podemos hacer esto, porque también el gas ya es desarrollo y es lo que hemos hablado siempre. Totalmente, yo creo que la idea es de lo que uno va hablando con los distintos actores del gobierno provincial, anoche lo hablábamos en ADESUS también, en la Asociación de Comunas de esta micro región, esta idea de pensar en la infraestructura productiva. Que la infraestructura productiva es cómo potenciamos al que invierte, al que trabaja, al que produce para generar más puestos de trabajo y que eso reditúa en inversión. Tenemos un desafío primero que es finalizar entre una gestión entre todos, esa obra que viene más de cuatro años que es la obra de mejorar la energía eléctrica que llega a nuestras localidades, que no es un tema no menor, no es menor porque es una infraestructura que ya está, que hay que mejorarla, una obra que está en marcha y que quizás, digo, la provincia tenga que avanzar y supongo que son obras que vienen de tantos años que deben tener un montón de quilombos administrativos por el desfasaje de precios y todas las cuestiones que uno entiende. Y después, obviamente, que el gas es la otra obra de mayor impacto, pero también de mayor magnitud y que también entendemos que la decisión del gobierno de avanzar sobre esa obra es importante, pero también hay que ver cómo se reacomoda a nivel nacional todo el aparato de decir, che, a nosotros los que nos planteaban anteriormente es la importancia de que el gasoducto Néstor Kirchner se termine, porque eso es lo que le iba a inyectar mayor presión a la región para poder desarrollar más lugares con gas. Bueno, también digo, tiene que ver a un proyecto nacional, que es un proyecto nacional que quizás cuando uno ve acá en la localidad que se junta con estos productores, con Valos Aromos, va ahí de Carlos Boneto y B.C. Figló, que va a invertir y que va a pasar de 8.000 cabezas a 22.000 a corto plazo, con infraestructura productiva, claramente te da que el modelo que uno entiende que tiene que llevar el gobierno nacional es un modelo de potenciar la producción para llegar a más puestos de trabajo, y no quizás un modelo pensando a ver cómo damos más rentabilidad financiera para que los fondos de inversiones hagan la bicicleta. Entonces, eso también lo que nos parece que los presidentes comunales, más allá de la microregión, tenemos que empezar a discutir, es decir, cómo hacemos que vuelvan los recursos en obras hacia las pequeñas localidades para que nosotros podamos potenciar a estas personas, el que invierte, el que trabaja, el que produce, y que a partir de ahí vamos a quedar puestos de trabajo. El que generamos puestos de trabajo es desarrollo territorial para las localidades pequeñas. Seguro, y para cerrar, la reflexión que también busco la tuya, es que ya tenemos los números del censo y los números son contundentes y lo dije el primer día, la migración que ha habido es muy grande y traer toda esa gente de nuevo o nueva gente a nuestras comunidades depende también de todo un desarrollo productivo. Totalmente, totalmente el cambio del eje. Yo creo que lo que venimos haciendo hace más de 20 años como país no va más, es decir, hay que repensar un proyecto de país productivo invirtiendo los recursos. ¿Qué quiere decir? Y yo con una coparticipación de este mes fue de 18 millones de pesos, la verdad que, y gasto 21 en sueldo porque es lo que tengo, y el sistema de salud me lleva 5 millones de pesos y 6 millones gasto de gasoil no más, no puedo llevar adelante un desarrollo de una localidad. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo reinvertimos para que yo pueda hacerle mejor camino a los productores, para que pueda generar un plan de estabilizado, para que pueda, tenemos, estamos llevando adelante un plan de lote, un plan de regulación dominial donde tenemos con el plan de ordenamiento territorial un sector del pueblo que lo queremos poner como área de servicio. Para que tener un espacio, para que aquel que quiera invertir en un galpón y quiera venir a hacer un microemprendimiento lo pueda hacer en la localidad. Bueno, necesito cordón cuneta, necesito ripio, necesito energía. Bueno, si yo tendría descentralizado los recursos en la localidad, podría ya ir instalando eso y fíjate todas las oportunidades que podría haber generado. Bueno, tiene que cambiar la estructura de cómo se distribuyen los fondos y claramente cuando uno ve que se van millones y millones de dólares al año en producción y vuelve muy poco, claramente eso frena cualquier tipo de desarrollo. Joan, muchas gracias. I'll watch it.